Ok chicos, todos saben que el iPhone mío, miren eso Ustedes saben que mi iPhone tuvo problemas desde que yo fui a la piscina y me tiré con él Dejó de funcionar el botón de Home, el botón de Power, ustedes ven que no funciona El problema ha sido que en estos últimos días el botón de Power se está presionando solo, fíjense Yo voy aquí, yo voy a andar aquí normal a usarlo Se presiona solo y ayer en vivo, es difícil de yo mostrarle Pero fíjense que ayer en vivo me sucedió el dispositivo presionándose el botón de Power solo Mírenlo aquí, este es el iPhone, ok, y miren aquí, ustedes verán Miren que ahí se da deslizar para apagar, es siempre difícil yo mostrar el error en vivo O sea, es siempre difícil mostrar el error así como que planeado y grabárselo bonito Pero ahí ustedes están viendo que en el juego, ayer en vivo, todo lo que estaban ahí, 1500 personas conmigo Miren, ¿vieron cómo se apagó la pantalla? Y yo, diá, déjame ver si se escucha Miren Deme un segundo O sea, yo me estoy comenzando a quejar, pero ahora no se lo puedo mostrar aquí Pero mi teléfono ya es demasiado, o sea, el botón de Power no le funciona ¿Ven? Pero el botón de Power nunca fue un problema para mí porque yo uso este botón y listo Aunque a veces también falla ¿Ven? Pero cuando yo entro a una aplicación Quiero subir a nivel, mis amigos ya van por 20 Mira, yo aquí en vivo ayer Uy, uy, uy Deja ver, porque A ver, a ver, a ver, a ver Mírenlo ahí, Andrés, se me apagaba otra vez ¿Ven? Otra vez Así que vamos para Tendonfix Y eso va a ser en el próximo video Un video completo de la reparación Donde Tendonfix Así que suscríbanse y vamos para allá Mírenlo ahí Y hasta se capturan fotos solo Porque le doy al botón de Power Le doy al botón de Home y se captura fotos Tenía una colección de 100.000 fotos en mi teléfono Mírenlo ahí